Estos son los principales títulos del lunes 12 de enero de 2009. Caen seis sospechosos del ataque en Tacuatí, detenidos ayer en Curuzú de Hierro, Orqueta. Bajante del río se hace cada vez más crítica y preocupante. Unos 3.000 paraguayos quieren volver de España. Sin tierra murió ayer tras una balacera en Sojal quemado. Denuncian, afirma que quiere explotar casino. Información de portada, atrapan a seis supuestos delincuentes del ejército del pueblo paraguayo. Las fuerzas de seguridad del estado detuvieron ayer a seis personas supuestas responsables de brindar apoyo logístico a los asaltantes del destacamento de la 3ª División de Caballería en Tacuatí. El comisario general, Viviano Machado, informó que dos de ellos se encargaron del transporte de los atacantes y de ocultar las armas. Por orden del juez César Domínguez, los detenidos se encuentran en el destacamento militar en libre comunicación. 3.000 paraguayos en España están desesperados y quieren volver. Embajador Cabello exhorta a compatriotas no ir a la madre patria a buscar trabajo. En la página 18 encontrará el editorial que trae el título Estar atentos para no caer en una nueva dictadura. Cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py Y en el plano económico... Mientras DCP potencia supervisión, control a cooperativas sigue débil. Según analista, regulación dual es la flaqueza del sistema financiero ante crisis. En deportes, la albirroja junior elige hoy a 20 chicos y despide a 10. Acompañan al ejemplar el semanario judicial y el fascículo 13 de dinosaurios.